¡Hola mis amigos! ¡Me llevo a todos! ¡No siempre se puede! ¡Otra larga pelita! ¡Otra larga pelita! ¡Eso es la buena pelota! ¡Eso es la buena pelota! Me haces sentir como en un juego de un disco Me ponchas Me haces patear lejos Me poncho mejor Me poncho No, no se queda parado ¿A qué lo quieres dejar parado? Así que hay que tomar un rato y de acuerdo adelante todo ¿Dónde se quedan? Una mujer transformada Antes de las mujeres Son pelotas Tú eres Y es que olviden La realidad Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Tú eres como un sueño Y eres el sueño Nunca quiero que me despierta No quiero 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 Ahí está No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Qué? ¿Qué salgas en tu propio tréadeo? No, pero es tu hermano que eres tú, te lo harás ¡Ah! 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 ¡Ah!